Bienvenidos a la semana 9, sesión 9. En esta clase hablaremos sobre la anatomía y fisiología del corazón. La enfermería, una profesión dedicada al cuidado, juega un papel importante en el estudio de la anatomía humana, que le permite establecer acciones específicas para la atención de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Enfermería está con el paciente las 24 horas del día. Enfermería tiene que visualizar los signos vitales, y uno de los signos vitales es justamente aquellos signos relacionados al corazón, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Nos permite identificar alteraciones en sus inicios para poder evitar mayores trastornos en nuestro paciente. El corazón es un órgano noble, es el principal dentro de la anatomía humana. Si el corazón deja de latir, se extingue la vida humana. Entonces, el corazón viene a ser el motor, la fuente de energía. Si no hay vida a nivel del corazón, el cuerpo, la persona, no vive. Las dimensiones del corazón están relacionadas al tamaño de la persona y al peso de la persona, así como también a la zona donde vive la persona. Las dimensiones básicas del corazón son longitud de 105 milímetros, altura 98 milímetros, el peso, entre 275 gramos a 500 gramos, la coloración, un color rosado a rosado rojizo, forma de un cono invertido con la base en la porción superior y el vértice en la porción inferior, ligeramente lateralizado, ubicado en el mediastino medio anterior. Su disposición en la porción media del tórax, el vértice se dirige hacia abajo de forma lateralizada hacia el lado izquierdo, mientras su base se encuentra ubicado hacia la zona superior, donde se va a encontrar el callado aórtico o la salida de las arterias. Cuando estudiamos el corazón, ubicamos caras y bordes. Entre las caras ubicadas a nivel del corazón, tenemos la cara anterior o cara externo-costal, en relación a la parrilla costal del lado anterior. La cara posterior o posterior inferior o diafragmática. Esta cara está en relación hacia la zona posterior del cuerpo y el diafragma. Una cara izquierda o pulmonar, en relación hacia el pulmón. Dentro de los bordes que ubicamos en el estudio de la anatomía del corazón, vamos a encontrar el borde izquierdo o el borde pulmonar, el izquierdo superior o base del corazón, y el derecho o diafragmático. Cuando estudiamos el corazón, decimos que el corazón es un músculo, el músculo cardíaco, constituido por capas, envolturas y cavidades. Las capas del corazón son el epicardio o pericardio, la capa externa en relación a los órganos adyacentes del corazón. El miocardio es la capa interna, la capa intermedia es la capa que produce las contracciones cardíacas. El endocardio es una capa interna mucho más delgada y está en relación a las cavidades del corazón. Las envolturas del corazón están relacionadas al epicardio o pericardio. Es ahí que tenemos el pericardio seroso o parietal, la capa externa, el pericardio fibroso, capa intermedia y el mediastino que está en relación al mismo órgano cardíaco. Cuando hablamos de las cavidades, encontramos dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas se encuentran en la base del corazón, en la zona superior y los ventrículos en la zona inferior del corazón. Las aurículas derecha e izquierda van a recibir la sangre que viene de las diferentes partes del cuerpo, mientras que los ventrículos son los encargados de bombear la sangre hacia un proceso de circulación mayor o un proceso de circulación menor. Cuando hablamos del sistema de conducción eléctrico del corazón, hablamos del impulso eléctrico que permite la contracción auricular y ventricular. Este sistema de conducción eléctrico se inicia a nivel del nódulo sinusal, a nivel de la aurícula derecha, pasando esta conducción eléctrica a la aurícula izquierda. A su vez, va a pasar a un segundo nódulo, denominado nódulo aurícula ventricular. Cuando se encuentra en el nódulo aurícula ventricular, esta conducción eléctrica pasa por el haz de gis hacia la zona ventricular, tanto el ventrículo derecho como el izquierdo, produciéndose las contracciones ventriculares. Este proceso es simultáneo, uno seguido de otro, para lograr realizar las diferentes contracciones aurícula y ventriculares a nivel del corazón. Un ciclo cardíaco es la secuencia de hechos mecánicos que se produce durante un único latido cardíaco. Se inicia con la diástole, que viene a ser el llenado de las aurículas con sangre proveniente del cuerpo o de los pulmones, seguido de una contracción auricular y una relajación ventricular, permitiendo el llenado de sangre a nivel de los ventrículos. A esto se sigue una contracción ventricular, expulsando la sangre a través de las arterias, tanto la aorta como la arteria pulmonar, para luego regresar a una dilatación de las aurículas, permitiendo el llenado de las aurículas con la sangre venosa que retorna del sistema circulatorio mayor o del sistema circulatorio menor. Todo este proceso se realiza en un solo latido cardíaco. El corazón es un músculo o está conformado por músculos y, por lo tanto, tiene un elemento principal que viene a ser una célula. Al igual que el resto de las células corporales, requiere de nutrición y de oxigenación para poder realizar la función metabólica. Es por ello que existen dos arterias, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, que son las encargadas de irrigar, llevar los nutrientes y el oxígeno necesario a cada una de las células. Asimismo, a nivel de las células cardíacas del corazón, van a ir naciendo las venas coronarias, tanto la vena coronaria izquierda y la vena coronaria derecha, que va a trasladar la sangre venosa hacia la vena cava y su posterior reingreso hacia el corazón y realizar todo el proceso de la oxigenación a nivel pulmonar. Las venas nacen de los tejidos. Las venas se van formando a nivel de los capilares. Al igual que en el resto del cuerpo, las venas coronarias también van a nacer de los tejidos, formando la vena coronaria izquierda y la vena coronaria derecha, que van a trasladar la sangre desoxigenada a la sangre con desechos hacia la vena cava y su posterior reingreso al corazón y el proceso de oxigenación que se realiza a nivel de la circulación menor. Una de las preguntas clásicas que nos hacemos cuando estudiamos anatomía es ¿dónde inician las arterias? Las arterias inician a nivel de la aorta. La aorta va a nacer del ventrículo izquierdo, para luego pasar a nivel de todo el cuerpo llevando la sangre oxigenada y la sangre rica en nutrientes. Entonces, el callado aórtico nace a nivel del ventrículo, ventrículo izquierdo, y de él va a nacer el tronco brachiocefálico, que va a irrigar el lado derecho. Va a nacer la carótida primitiva izquierda. Va a nacer la arteria subclavia izquierda, que va a irrigar el brazo izquierdo y la zona superior del cuello y la cabeza. A través de una ecografía del corazón, podemos visualizar el proceso de contracción o el proceso del ciclo cardíaco. Cómo se realiza en un solo latido cardíaco, cómo se realiza todo este proceso de ingreso de sangre a las aurículas, paso de sangre de las aurículas a los ventrículos y paso de sangre de los ventrículos hacia las arterias. Es un proceso continuo, simultáneo, que se realiza en un solo latido cardíaco. Habiendo concluido la clase de Anatomía y Fisiología del Corazón, podemos concluir en que el estudio de la Anatomía y la Fisiología del Corazón permite a la enfermera, al enfermero, establecer estrategias preventivas en afecciones coronarias. La enfermera o enfermero con conocimientos oportunos mejoran la calidad de vida de los pacientes.